Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, ¿Entonces qué bautismo habéis recibido? Respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, El bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Reyes de la tierra cantada Dios Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra cantada Dios En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantada Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantada Dios Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantada Dios Then his disciples said to him, now you are speaking plainly, without using figures of speech. We know now that you know everything. You do not need to have someone ask you questions. This makes us believe that you came from God. Do you believe now? The time is coming, it is already here. When all of you will be scattered, each of you to your own home. And I will be left all alone. But I am not really alone, because the Father is with me. I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. No, but I am aüro. You came from God to me. The world will welcome you. This is my son. And I have to continue on the emotions.